Lo que les voy a comentar el día de hoy lo titulé programación genética como una introducción y sus aplicaciones. Y básicamente esta plática la dividí en cuatro puntos principales. Primeramente daré una breve introducción acerca de los principios básicos de la evolución y su aplicación al paradigma de la programación genética. Posteriormente explicaré qué es la programación genética y daré algunos ejemplos acerca de los operadores básicos de variación. Y después platicaré acerca de las aplicaciones más populares de la programación genética. Pero me enfocaré un poco más en el área de las aplicaciones en visión computacional, que es el área donde estoy actualmente trabajando. Y finalmente haré una breve reflexión y daré mis conclusiones. Bueno, pues, la programación genética se basa en los principios de la evolución biológica para la resolución de problemas. La evolución biológica consiste en un conjunto, consiste en el proceso de transformación de un conjunto de individuos o una población que va cambiando conforme el paso de las generaciones. Y este proceso de transformación, pues, ha originado una gran diversidad de formas de vida que existen en la Tierra. Y de las cuales, este, a partir, estas surgen a partir de un ancestro común y de dos mecanismos principales de evolución, como lo son la selección natural y la variación genética. La selección natural se basa en la premisa de la supervivencia del individuo más apto. En la naturaleza, como en otros ámbitos, pues, los recursos son finitos. Y los individuos que tienen mayor aptitud tienen una mayor probabilidad de acceder a estos recursos. Entonces, la selección natural, de alguna manera, establece que existen ciertas cualidades o características de los individuos que favorecen o perjudican o dificultan su supervivencia. Entonces, este, este, este es uno de los mecanismos principales. Por otro lado, los individuos con instinto buscan reproducirse. Y esta reproducción es una forma de generar descendientes y con ello perpetuarse. Entonces, cuando los individuos se reproducen, heredan sus características y sus rasgos a sus descendientes. Y con ello favorece que esos también puedan sobrevivir. Entre más apto es un individuo, mayor su probabilidad de reproducirse y de sobrevivir a la vez. Entonces, por ejemplo, supongo en una población de insectos de dos colores, donde los insectos verdes son más apetecibles a depredadores de la zona. Entonces, esta característica hace que los insectos cafés sean más aptos para sobrevivir en este ambiente. Así que con el paso de las generaciones, pues esta característica va a proliferar en las futuras generaciones. Otra dirección es la selección artificial o cría selectiva. La selección artificial básicamente consiste en un método en el que el hombre interviene en la reproducción de plantas y animales para desarrollar ciertos rasgos deseables en ellos. Por ejemplo, puede ser en producción, en sabor, en estética, en resistencia, docilidad, etc. Este tipo de cría selectiva ha llevado a cabo la domesticación de un montón, un sinfín de animales y plantas. Por ejemplo, la domesticación del lobo dio origen a los perros. O la domesticación del teosincle, que es la domesticación del teosincle que dio origen a todas las variedades de maíz que actualmente tenemos. Esta domesticación no es inmediata, o sea, toma muchísimo tiempo y muchas generaciones para lograrse. De hecho, se estima que el hombre domesticó el teosincle hace cerca de 8700 años. Entonces, bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo. Otro ejemplo de domesticación fue la, se llevó a cabo en la mostaza silvestre, donde surgieron diversas variedades, como la coliflor, el brócoli, el repollo, la versa, que también se conoce como col, o el colinabo. Y bueno, esta diversidad ocurre debido a que cuando dos individuos generan descendientes, se copian de alguna manera información genética de ambos. Pero esta copia no es de todo fidedigna, ¿no? Es una copia donde se le dan esas características y comportamientos. Pero al haber errores, o sea, al no ser tan fidedigna, estos errores producen rasgos que probablemente no existan o no hayan existido ni en sus padres ni en sus ancestros. Por ejemplo, yo como individuo heredé rasgos de mi papá y de mi mamá y de algunos de mis ancestros. Pero puede ser que al momento de hacer la copia biológica, este, hubiera ocurrido algún error fortuito, algún cambio aleatorio o mutación, y ese cambio haya generado un rasgo que no se presente ni en mis papás ni en mis ancestros, ¿no? Y estos cambios aleatorios o mutaciones, pues han impulsado diversos cambios, han generado una gran diversidad en las poblaciones, ¿no? Entonces, es por eso que mis hermanos y yo, a pesar de provenir de los mismos padres, pues no necesariamente compartimos la misma genética, ¿no? O no necesariamente compartimos los mismos rasgos. Bueno, entonces, detrás de toda esta idea biológica, en el contexto de la programación genética, nosotros vemos los programas como individuos. O sea, lo que nosotros buscamos ver como un ente evolutivo es un conjunto de programas. El programa tiene ciertas características y comportamientos para resolver un problema. Podrá haber otros programas, otros individuos que resuelvan el mismo problema de forma distinta. Es decir, que tienen rasgos y comportamientos distintos, ¿no? Y este conjunto de programas puede tener también distintas aptitudes. Puede ser que a lo mejor un programa sea mucho mejor que otro. Es decir, sea mejor o más eficiente en tiempo de ejecución o en espacio de memoria. Y esta aptitud puede ser distinta y puede ser medible dentro de la población. Entonces, la idea principal de la programación genética consiste en evolucionar precisamente una población de programas. En donde vamos a utilizar precisamente la premisa de la supervivencia del más apto. Y vamos a dar preferencia de alguna manera a aquellos programas que sean más eficientes para resolver el problema. Que provean, por ejemplo, soluciones de mejor calidad. Y también vamos a aplicar precisamente esta variación genética. Vamos a seleccionar algunos programas. Estos programas van a reproducirse y van a generar descendientes. Y esos programas descendientes o programas hijos van a heredar características de los programas padres. Y probablemente también en algún momento pueda ocurrir alguna mutación dentro de los programas hijos. Y de tal manera que en esa generación se eligen ciertas estrategias que permitan sobrevivir a esos programas para la siguiente generación. Y con el paso de las generaciones se espera que generar un conjunto de programas que sean mejores que los programas originales. Entonces, vamos a evolucionar un conjunto de programas que resuelven un problema. De tal manera que al momento de evolucionarlos, al final de la evolución, tendremos mejores programas. Para resolver ningún problema. Esa es la idea general de la programación genética. Para poder llevar a cabo este tipo de operaciones de variación como la cruzamiento y como la mutación, lo primero que tenemos que hacer es representar de alguna manera los programas. Y para ello utilizamos los grafos cíclicos o los árboles. En este caso, esta representación de árboles es la representación más básica en la promoción genética. Hay otro tipo de representaciones, pero esta fue la primera que se propuso. En el árbol se tienen nodos internos y hojas. Los nodos internos son aquellos nodos que tienen descendientes. Por ejemplo, este nodo tiene tres hijos. Ese es el nodo raíz. Y los nodos que no tienen hijos se le denominan nodos hojas. Entonces, todos los nodos internos corresponden a un conjunto de funciones. Funciones de operaciones lógicas, de control, aritméticas, como es el caso del más, del mayor que y del i. Y el conjunto de hojas representa un conjunto de terminales que representan los datos que se van a procesar con esas funciones de operación. Entonces, si se fijan en este, tenemos aquí una función que va a regresar un valor de y dependiendo del valor que tenga el tiempo. Si el tiempo es mayor que 10, y entonces va a valer 6. Y si no, pues entonces y va a valer 7. Entonces, aquí para esta función tengo 1 más 2 más el resultado de esta condición. Si el tiempo es mayor que 10, si esta condición se cumple y es verdadera, entonces va a arrojar un 3. Y si no, va a arrojar un 4. Y entonces aquí tenemos la representación. Bueno, la programación genética, a diferencia de otros paradigmas del cómputo evolutivo, como los algoritmos genéticos, la programación evolutiva o las estrategias de evolución, se enfoca principalmente a generación de modelos. Todos aquellos que han trabajado con algoritmos genéticos o con algún otro paradigma de la cómputo evolutivo distinto al programa genético, generalmente utiliza esos algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización. Es decir, generalmente tienes un conjunto de restricciones y tienes la entrada al problema y lo que tú buscas es generar una solución óptima. En este caso, en la programación genética, el paradigma es distinto. Lo que tenemos aquí es la entrada y tenemos la salida. Y lo que buscamos en realidad es generar un modelo. Esto se aplica bien, por ejemplo, para problemas de regresión y problemas de clasificación. Por ejemplo, supongan el problema de regresión clásico en donde tenemos un conjunto de carros con distintos caballos de fuerza como característica. Y su relación con el consumo de gasolina en millas por galón. Entonces, aquí tenemos esta relación vista por estos puntitos, estos datos. Entonces, tenemos aquí la entrada, que sería esta variable independiente como los caballos de fuerza. Y tenemos como salida el consumo de gasolina de millas por galón. Y lo que buscamos en realidad es un modelo que defina esta relación. Defina la relación entre la entrada y la salida. Y, bueno, este básicamente es lo que se busca en el área de aprendizaje máquina. Generar modelos que me permitan relacionar de la mejor manera tanto la entrada como la salida para problemas de regresión o de clasificación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos tres modelos. Un modelo lineal, que tiene este color capecito. Un modelo cuadrático, que es este azulito. Y un modelo polinomial de grado 5, que es este verdecito. Y entonces, todos esos tres modelos se pueden representar a través de los árboles que vimos hace un momento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una función cuadrática. Esta de aquí. Entonces, la idea principal consiste en evolucionar modelos que representan programas o árboles que representan programas. Y que, al final de cuentas, después de cierto número de generaciones, tengamos mejores programas que modelen mejor, de la mejor manera, esa entrada con esta salida. ¿Ok? Para ello, vamos a utilizar 6 pasos principales, que son los mismos que utilizan prácticamente cualquier algoritmo evolutivo. El primer paso es el proceso de inicialización. Básicamente, lo que hacemos como primer paso es generar un conjunto de N árboles aleatorios. Existen diversas estrategias para generar estos árboles de una manera un poco más balanceada. Pero básicamente son árboles aleatorios que toman, como parte de sus nodos internos, operaciones del conjunto de funciones. O elementos del conjunto de funciones. Y en las hojas toman elementos del conjunto de terminales. Y estos árboles aleatorios, obviamente, se espera que no den buenos resultados para resolver el problema. Entonces, esto es lo que se busca evolucionar y generar un modelo viable para el problema. Como siguiente paso, vamos a generar, en este caso, a seleccionar un par de individuos, cada pares de individuos, que van a representar los padres para generar descendencia. Existen, otra vez, diversas estrategias para seleccionar esos padres. Generalmente son estrategias similares a las que se utilizan en otros algoritmos evolutivos. Como una estrategia puede ser, por ejemplo, la selección por ruleta o la selección por torneo. Y son muy sencillos. Por ejemplo, la selección por torneo lo que hace es que seleccionas tres individuos de manera aleatoria. Y de esos tres individuos, eliges los dos árboles con mayor aptitud. Otra vez me regreso. Por ejemplo, todos estos árboles aleatorios que generamos tienen cierta aptitud. Esta aptitud es medible como su eficacia, como qué tan eficientes son para resolver el problema. Y esto define su aptitud, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando generamos árboles aleatorios, pues, por aleatoriedad a lo mejor va a haber algunos más aptos que otros, ¿no? Bueno, entonces, de estos dos padres que se seleccionan, se recombina esta información de ambos padres para generar un par de descendientes. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues, se elige aleatoriamente un nodo en cada uno de los árboles. Y en el subárbol enraizado en cada uno de esos nodos, es el subárbol que se va a intercambiar en el hijo descendiente. Entonces, básicamente generamos algo así, ¿no? O sea, guardo esta parte del padre y esta parte que fue seleccionada va a mezclarse con el de la madre. Y eso que fue seleccionado de la madre va a pasarse a lo del padre. Entonces, se hace como un cruzamiento, ¿no? De información genética, ¿no? ¿Ok? Después, este, de llevar a cabo este cruzamiento, pues, puede ser que estos árboles hijos, este, sufran con cierta probabilidad un proceso de mutación. Y para llevar a cabo esta mutación, básicamente se selecciona un nodo, también de forma aleatoria. Y en ese nodo se genera un subárbol aleatorio en él. Entonces, por ejemplo, suplo o reemplazo este nodo X por un, por este, por todo este subárbol aleatorio, ¿no? De forma aleatoria. ¿Ok? Y, este, finalmente se hace esto varias veces, o sea, en toda la población puede haber algunos individuos que se reproduzcan, puede haber algunos, o que se crucen, puede haber algunos individuos que no alcanzaron a reproducirse, dependiendo de la estrategia que se haya elegido. Pero al final se va a tener una, un nuevo conjunto de árboles hijos, ¿no? Y este conjunto de árboles hijos junto con el conjunto de árboles padres, este, se mide su aptitud. Y con base en su aptitud, este, podemos seleccionar cuáles son aquellos que van a sobrevivir para la siguiente generación. Entonces, seleccionan entre, entre, entre los, entre los, eh, conjunto de, de hijos y el conjunto de padres y, este, y siguiendo una estrategia también similar a las que se manejan en otros algoritmos sublutivos como los algoritmos genéticos, pues, este, se seleccionan esos sobrevivientes y se pasan para la, la siguiente generación. Bueno, estos, estos pasos se repiten, este, hasta, hasta la parte de la selección de padres en adelante, se repiten interativamente hasta un número octavo de generaciones, ¿no? Entonces, el criterio de terminación puede ser que transcurran, por ejemplo, 100 generaciones y, este, o, por ejemplo, que, que pare cuando ya el, el conjunto, los individuos, vamos, sean muy parecidos entre sí, ¿no? Entonces, hay muchos criterios de parada de este proceso iterativo de evolución. Y, al finalizar, este, el conjunto de individuos descendientes de la última generación, conjunto de individuos de la última generación, pues, este, asombrosamente son muchísimo mejores que los, que los, este, que los árboles originales, que los, que el, que la genera, que la población inicial y, y además, da muy buenos resultados, ¿no? Se han utilizado en muchos, en muchas aplicaciones este tipo de, de, de algoritmos y, este, y la verdad que han dado muy buenos resultados, ¿no? Bueno, una de las aplicaciones más populares es, este, es precisamente la máquina de inventos que diseñó John Cosa. John Cosa es, este, es el, el precursor de los programas genéticos, es el, fue quien los propuso. Y fue precisamente él quien, que nada, este, desde el inicio, finales de los 90, al principio de los dunil, ha generado esta máquina de inventos que consiste en un clúster ViewWolf de mil procesadores, Pentium de aquel entonces, y, y lo, y lo que él hizo fue, este, aplicar programa genético para, para mejorar diseños, ¿no? Diseños, entonces, este, en, en muchos de sus diseños ha logrado, este, soluciones similares a soluciones patentadas o incluso mejores que soluciones patentadas, ¿no? Y ha, incluso ha, ha podido patentar algunas de sus, de sus diseños, ¿no? Entonces, estos, pues, son, han sido muy variados, se han aplicado en redes de ordenamiento, en amplificadores, circuitos, lentes, este, antenas, etcétera. Una de las, de las más populares es esta antena que se diseñó con, con programación genética. Y se utilizó para, para una misión de la NASA para medir la magnetosfera de, de la Tierra, ¿no? Esta era la, 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 la antena original, una antena regular, ¿ajá? Y estos, estas dos antenitas son el resultado de la programación genética. Se obtiene, este, de alguna manera, una, un patrón no tan regular. Es algo como que, como que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? Y, este, y estas antenitas son las que se utilizaron en esta, en esta misión de la NASA. Entonces, hay muchísimas otras aplicaciones en, en el área de, por ejemplo, recientemente se ha utilizado, por ejemplo, en el área de la, de la ingeniería de software. Este, para, en vez de manejar árboles, tener líneas de código y empezar a entrelazar líneas de código, mezclar líneas de código, generar programas. Este, quizás mejores que los originales, ¿no? O evolucionar los programas en sí. Y, y bueno, yo en lo particular, lo que he estado trabajando en la promoción genética es en el área de la visión computacional. Y, y me he enfocado principalmente a, a la aplicación de, a la clasificación, este, para el diagnóstico asistido, ¿no? Hace cerca de cuatro o cinco años que, que comencé a trabajar en esto. Y, y desde ese entonces he estado, he estado haciendo algunos proyectos. Solamente traigo aquí algunos resultados preliminares. El primero de ellos fue, la clasificación automática de niveles de densidad mamográfica, ¿no? Eh, eh, esto que ven aquí son mamografías, eh, que se clasifican, de acuerdo a la VIRATS, este, por niveles de densidad. Eh, hay cuatro niveles. El primero, el primero es, es cuando la, la mama de la mujer se compone principalmente de grasa. Y el último es cuando se compone principalmente de, de fibra glandular, ¿no? Entonces, este, eh, estas clasificaciones van, eh, aumentando un 25%, por ejemplo, aquí, del 75 al 100% de la mama se compone de grasa. En el tipo 2, del, del 25 al 50% se compone de esta fibra glandular. Este, del 50 al 75% están en un tercer estadio. Y del, del 75, cuando, cuando la mama, cuando el 75% al 100% de la mama se compone de esa fibra glandular, entonces se dice que está densa. Y, este, los, esos niveles de densidad mamográfica posean, es, es un factor de riesgo del cáncer de mama, ¿no? Y basta, y bueno, sobra decir más bien que, este, que el cáncer, que el cáncer de mama, pues es, lamentablemente, el, el segunda causa de muerte, este, de la mujer en México, cuando es por cáncer, es poco después del cáncer cervicotirino. Entonces, este, eh, yo aquí elegí algunas imágenes que se ven un tanto obvio, este, cuando es un, un, una mamografía de tipo 1 o una mamografía de tipo 4. Sin embargo, eh, la realidad es que solamente un especialista puede hacer esta, esta distinción. Hay, hay mamografías muy difíciles de descifrar por uno, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer fue una aplicación que apoyara al especialista, eh, precisamente en este diagnóstico de los niveles de ansiedad mamográfica, ¿no? Entonces, esa era la, la intención. Para realizar a cabo esta, esta aplicación, lo que hicimos fue, eh, eh, un, un procedimiento con tres etapas, ¿no? El, el, la primera etapa consistía en un preprocesamiento de la imagen. Aquí lo que hicimos fue, eh, aplicar, eh, un proceso de umbralización con método OTSU, que lo que hace es que, eh, establece como un umbral en los niveles de intensidad de los píxeles para eliminar el fondo de la mamografía y aplicamos algunos filtros que resaltaran de alguna manera características de, de, de la mama, ¿no? Que, 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 que nos fuera, que fuera más fácil extraer la, 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 la información importante. Eh, una vez que, que con, con este preprocesamiento eliminamos la información no deseable, eh, otra, otra parte, por ejemplo, fue la eliminación de la, del músculo pectoral, también era algo importante eliminar. Y, bueno, una vez que nos quedamos con esta región de interés, a esta región de interés la dividimos en, en bloques de, de, de tres por tres, ¿no? Entonces, en esos nueve bloques, este, extrajimos una, una porción de la imagen y aplicamos tres métodos de extracción para, para comparar cuál, cuál de esos métodos, este, era el más adecuado para, para realizar la clasificación, ¿no? Estos métodos de extracción fueron las, la extracción de características estadísticas, los patrones finales locales y el análisis multiresolución. En las características estadísticas, básicamente, lo que hacemos es que a este, a este, digamos, a esta porción de la imagen, calculamos diversos momentos estadísticos, la media, la dirección estándar, la, la, el smoothness, el, el sesgo, la uniformidad, el nivel de entropía, por ejemplo. Y entonces, este, de estas, creo que eran seis características que obteníamos de esta región, pues las aplicamos a cada una de las regiones, este, el resto de los, de los bloques de la, de la región de interés y obteníamos las características, características cuantificables, ¿no? Para poder, este, generar un modelo. Más, bueno, después explicaré, este, esto de los patrones finales locales, pero de esos tres, el más popular es este, el segundo, ¿no? Y, bueno, es este, de los tres obtenemos, bueno, resultados aceptables. Bueno, esto que ven aquí es, son, son básicamente las, vamos a decir, eran seis por nueve, cincuenta y cuatro características para cada una, para cada imagen, ¿no? Obtenemos una, dos conjuntos de datos, dos conjuntos de, de imágenes, de mamografías. Uno es el, el, la mamografía es MIAS y otro INBRES. La MIAS tiene cerca de trescientas veintidós imágenes mamográficas y el, el INBRES tiene cerca de cuatrocientos días. Y entonces, lo que hicimos fue, teníamos aquí, por ejemplo, las trescientas, las cuatrocientas diez imágenes, que representa cada imagen en instancia y sus cincuenta y cuatro características. Y entonces, aplicamos precisamente esto que les mencioné hace rato, generamos árboles aleatorios, considerando un conjunto de funciones y tomando como conjunto de terminales estas cincuenta y cuatro características. Y al final, este, de la evolución, nosotros ya obtuvimos este, este árbol que representa nuestro modelo. Ahora, la, la forma como, lo más importante aquí a considerar dentro de la promoción genética, como en otros algoritmos evolutivos, es, este, precisamente definir los parámetros evolutivos, ¿no? O sea, en este caso nosotros utilizamos, por ejemplo, una población de mil veinticuatro individuos, los individuos iban a combinar entre sí utilizando una probabilidad del 90%, un individuo iba a poder mutar con una probabilidad del 30%, y, bueno, las estrategias para la selección de padres, selección de sobrevivientes, y como criterio de determinación, utilizamos aquí, este, 100 generaciones, ¿no? Aquí creo que hay un error, aquí es la estrategia es mi uno más lambda. Ok. Bueno, entonces, este, esa es una parte importante que se define al inicio de la promoción genética, y otra parte importante es, ¿cómo evaluamos que un árbol, que un individuo sea, este, sea bueno o malo, ¿no? O sea, ¿cómo evaluamos su aptitud? Y en este caso, la forma como evaluamos la aptitud era de la siguiente manera, generamos un modelo, y este modelo lo evaluamos con, digamos, con cada instancia, evaluamos la primera instancia, por ejemplo, el primer renglón, y vemos si la predicción que hace este modelo es buena o es mala, ¿no? Entonces, voy contando cuántas buenas hubo, cuántas malas hubo, y este, y entre más, más instancias, más predicciones buenas haya hecho, pues, es como que es un mejor modelo, ¿no? Y ese es lo que nosotros consideramos como su aptitud, ¿no? Entonces, al final, este, obtuvimos estos resultados, esto lo hicimos en primera instancia con un problema de clasificación binario, juntamos los niveles 1 y 2 de la VRATS con versos el 3 y el 4, ¿no? Y después lo hicimos en multiclasificación. Como ven, aquí este es el, nuestro programa genético. Aquí están los resultados, esta actitud, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba. Y, este, y lo comparamos con un trabajo previo de programación genética también, y otros algoritmos de aprendizaje de clasificación, como en la I-Valles, los árboles de decisión, el KNN y máquinas de vector soporte. Y, este, de estos resultados, pues, nosotros nos fue muy bien en la parte de pruebas, obtuvimos los mejores resultados, un 76.82% de exactitud, más o menos 0.3% de son tándar. Y, este, y bueno, estos fueron los resultados, fueron satisfactorios, pero, pero bueno, algo que, que no pudimos hacer es mejorar aún mal los resultados, o sea, vamos a decir como un 76% de exactitud, como para hacer un diagnóstico médico, a pesar de ser un resultado aceptable, quizá no es del todo, este, tan bueno, ¿no? Todo lo que hicimos fue seguir buscando para mejorar este resultado, y creemos que, que no estaba la solución en generar un clasificador más, como lo hicimos aquí, ¿no? Sino que estaba en el proceso de, en la segunda etapa que fue el proceso de extracción. Extracción. Nos dimos cuenta que, al final, esos métodos de extracción que utilizamos, a lo mejor no eran tan, tan eficientes, ¿no? Y, y ya haciendo el análisis, pues sí no eran eficientes, ¿no? Entonces, al, al parecer, este, en este tipo de trabajos, en este tipo de imágenes médicas, este, es, 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 es todavía más complicado precisamente el de tener ese tipo de características, las características idóneas para hacer la, la clasificación. Entonces, el segundo trabajo que hicimos consistió en, en precisamente, generar un descriptor visual, es decir, mejorar, el método más popular, que en este caso es el método del LBP, el, los patrones de imágenes locales, y, este, a través de programación genética. Entonces, se fijan ahora, la programación genética no la utilizamos para clasificar, sino la utilizamos para extraer, este, información de la imagen, este, y que esa información fuera, fuera mejor que las, que los métodos, este, que previamente utilizamos, ¿no? Les voy a explicar brevemente, déjenme ver cómo andamos de tiempo, brevemente, cómo funciona el LBP, es muy sencillo. Se evalúa cada píxel de la imagen con sus vecinos. En este caso, por ejemplo, utilizamos 8 vecinos a una distancia 1, es decir, es una ventanita de 3x3, el píxel que se evalúa es el píxel del medio. Cada numerito que ven aquí representa el valor del píxel. Es una imagen a escala de grises. Y lo que hacemos primeramente, en el método del LBP, es comparar cada vecino con el píxel central. Si el valor del vecino es más grande que el píxel central, entonces le vamos a poner un valor de 1. Y si no, vamos a poner un valor de 0. Entonces, por ejemplo, 200 es mayor que 120, aquí va 1, 1, 1, y aquí va un 0, que fue 70. Después, lo que hacemos es que calculamos potencias de 2, iniciando desde el vecino derecho y siguiendo una orientación inversa a las manecillas del reloj. Entonces, aquí, por ejemplo, es 2 a la 0, me da 1, 2 a la 2, perdón, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, y así consecutivamente. Y al final multiplicamos estos valores por, sumamos estos valores, solamente en aquellos píxeles vecinos que fueron mayor al píxel central. Entonces, por ejemplo, aquí es 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 0 por 8, 0, y así consecutivamente. Entonces, sumamos todo esto y me da un total de 23. Y este 23 representa un código LVP que lo voy a subir como parte de la imagen. Al final, si hacemos todo esto en los píxeles de la imagen, obtenemos una nueva imagen que nosotros llamamos como imagen LVP. Entonces, aquí está, esta es una mamografía. Y aquí está el resultado, que es la imagen LVP. Y aquí, a esta imagen LVP, calculamos un histograma. Es decir, como lo hemos hecho en estadística, sacamos un histograma con base en los niveles de intensidad de los píxeles. Pero ahora utilizamos esta imagen LVP. Y el resultado es esto que ven aquí. Se ve aquí 13 histogramas. No sé, no sé, no sé, esto está, está grabando un poquito, no sé si lo pueda, lo puedo recorrer para acá. Disculpen. No sé dónde está. Aquí. OK. Entonces, aquí tenemos tres histogramas. Son exactamente los mismos. Lo único que estamos considerando en la imagen son regiones distintas del histograma. Por ejemplo, cuando consideramos la región central del histograma, se observan que se enfoca principalmente en las aristas que se encuentran dentro de la imagen. Si nos enfocamos en los extremos del histograma, podemos ver que se enfoca en las regiones planas de la imagen. Todo lo plano que se pueda encontrar la imagen. Y finalmente, si nos centramos, por ejemplo, en estas mesetas del histograma, podemos ver que se enfoca en algunas esquinas de la imagen. Entonces, es muy interesante este LVP. Es muy popular. Es muy sencillo. Pero aún así no nos será suficiente para tener mejores resultados. Todo lo que hicimos fue, de nueva cuenta, tomamos la ecuación del LVP y la evolucionamos. O sea, la convertimos esto en un árbol. Y este árbol lo comparamos con otros árboles aleatorios y lo evolucionamos. Y nuestra premisa era ver si podíamos generar una mejor ecuación, generar un mejor código que el LVP tradicional. Y ver si esto mejoraba en la clasificación. Y, bueno, ¿cómo hicimos esto? Bueno, la idea principal fue que consideramos 8 imágenes. 2 de cada tipo, 2 de mamografías del tipo 1, 2 del tipo 2, 2 del tipo 3 y 2 del tipo 4. Y lo que básicamente hacíamos era generar, a partir del modelo generamos un código y generamos un histograma, como se hace en el LVP. Y este H0 representaba el histograma de la imagen I0, ¿no? Y el H1 representaba el histograma de la imagen I1. Y a estos histogramas calculamos la distancia entre histogramas. Por ejemplo, la distancia entre estos dos histogramas, la llamamos como distancia within, ¿no? Dentro. Y las distancias entre los histogramas de tipos distintos las llamamos esta distancia entre between, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos era minimizar la distancia entre imágenes del mismo tipo y maximizar las distancias entre imágenes de tipos distintos, ¿no? ¿Esto por qué? Básicamente, este es el LVP, como originalmente extrae las características. Pueden ver aquí en esta característica, es una muy mala caracterización. O sea, aquí hay 3 tipos nada más. Están los verdes, los rojos y los azules. Y vemos, pues, que están todos solvados, ¿no? Y que independientemente de que utilices Deep Learning, lo que tú quieras, que utilizar, bueno, Deep Learning hace precisamente esta parte del proceso de la extracción. Pero digamos que utilicen cualquier otro organismo de aprendizaje, va a dar muy malos resultados porque no es tan bien caracterizada la información. Todo lo que hicimos, por ejemplo, de estas mamografías, vean, obtuvimos este resultado utilizando la programación genética. Se fijan, tampoco es muy óptima los resultados aquí que se obtuvieron de ese descriptor visual, pero ya son mucho mejores, ¿no? Vemos que aquí el verde se puede separar un poquito mejor que los azules, ¿no? El rojo, pues, sí está muy solapado. Pero al final de cuentas, este trabajo que están viendo aquí es un trabajo de licenciatura. Un chavo que hizo sus residencias conmigo y fue esto lo que estuvimos trabajando. Ahorita ya tenemos mucho mejores resultados. Nos damos una separación mucho mejor. Y, bueno, estamos ya en aras de publicar esos nuevos resultados. Entonces, este, este, este es algo que también estuvimos trabajando. Y, finalmente, este, algo que también estamos trabajando con la programación genética es en la eliminación de ruido impulsivo en imágenes a color. El ruido impulsivo puede deberse, pues, a diversas, este, perturbaciones ahí que ocurren, digamos, durante la adquisición de la imagen o la transmisión o el almacenamiento. Y, este, el ruido impulsivo es más como el ruido que nosotros veíamos en las televisiones de antes, ¿no? Se ponen las televisiones, este, bueno, de antes donde eran, pues, se utilizaba como una matraquita para cambiar de canal, cuando el canal no se, no agarraba muy buena señal, se veían algunos puntitos blancos, negros, ¿no? Esos puntitos es expresamente el ruido impulsivo, ¿no? Y se presenta en muchas, este, en muchas partes en la adquisición, transmisión y almacenamiento de imágenes. Entonces, básicamente aquí lo que quisimos hacer es como un tipo de filtro adaptativo que fuera capaz de detectar cuando un pixel estaba perturbado por ruido, ¿no? Y, este, y la edad principal era, este, es, precisamente con esa detección, solamente corregir ese pixel, ¿no? Cuando se corrige toda la imagen por completo, se genera como una, vamos a decir, como un efecto de suavidad y se pierden muchos detalles, ¿no? Entonces, este, ¿cómo utilizamos aquí la programación genética para la generación de este filtro? Bueno, pues, tomamos una imagen, que le llamo aquí como la imagen original, a esta imagen le agregamos, le agregamos ruido, le perturbamos la imagen agregándole ruido impulsivo, ajá, creando esta imagen ruidosa. Y lo que hacemos es que generamos modelos que, de alguna manera, me permiten evaluar cada pixel de la imagen para clasificar si cada pixel es ruidoso o no. Y después hacemos la corrección. El resultado es esta imagen filtrada. Y esta imagen filtrada la comparamos con la imagen original y vemos qué tan bueno fue el modelo o no. Bueno, ¿cómo comparamos esta imagen filtrada con la imagen original? Utilizando dos métricas, que es esta, el peak signal noise to ratio, y el min absolute error, el error absoluto medio, y el radio de ruido señal peak. Entonces, este, entre más grande es mejor, y este, entre más pequeño es mejor. Entonces, ahí combinamos estos dos objetivos de maximización y minimización. Y de tal manera que podíamos comparar qué tan buenos son los modelos una vez filtrado. Entonces, de esto hemos obtenido buenos resultados. Este, y también estamos ya en área de publicar este, este, también trabajo de licenciatura, ¿no? Para hacer la corrección, utilizamos un filtro vector mediana común y corriente. Es decir, esto que ven aquí son los valores de la imagen. Y lo que hacemos es que los ordenamos, tomamos el valor de la media y ese es el que ponemos. Y con eso reemplazamos la imagen, ¿no? Entonces, el árbol resultante es, es este de aquí, es esta expresión. Están en una expresión sintáctica similar al ISP, que representa precisamente este árbol, ¿no? Y este, y los resultados fueron siguientes. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen contaminada con, digamos, un 15% de ruido. Y este es el resultado de aplicar nuestro filtro, ¿no? Detectamos primeramente los píxeles y los corregimos aquí. También aquí tenemos esta imagen de Elena. Y vemos aquí la imagen ya corregida, ¿no? También. Y básicamente, este, la promoción genética en este punto la aplicamos también como un clasificador. En el primer trabajo que les mencioné. ¿Ok? Bueno, para finalizar esta plática, ¿por qué la promoción genética es una muy buena opción respecto a otros algoritmos de aprendizaje? Bueno, primeramente los algoritmos, la promoción genética genera modelos que son interpretables, ¿no? Que pueden ser estudiados, analizados y que me pueden dar una, vamos, por nosotros y que podemos de alguna manera comprender mejor el problema. Esto, por ejemplo, no ocurre con otros algoritmos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el caso del KNN, ni con redes neuronales, ni con máquina de autor soporte, ni con deep learning. No podríamos nosotros estudiar. Simplemente es una caja negra que no sabemos cómo funciona, que simplemente entrenamos, que va mejorando y se acabó. Pero lo que nosotros obtenemos con la promoción genética son árboles. Entonces, son árboles, precisamente como de este tipo, ¿no? Que nosotros podemos estudiar el porqué, el porqué de esta relación entre la entrada y la salida. Y eso es algo también que, bueno, pues, que es muy bueno, ¿no? No solamente es una caja negra, sino que también el entender por qué hay la relación. Entonces, por eso que la promoción genética, pues, ha sido, o sea, se está convirtiendo en un método de aprendizaje muy popular, ¿no? Bueno, también, a pesar que ya tiene algunos años el surgimiento de la promoción genética, la verdad es que la comunidad científica que está trabajando en ese tipo de algoritmos, pues, es muy pequeña, ¿no? Y, bueno, aquí en México hay varios laboratorios que están trabajando con promoción genética, pero yo destaca uno de ellos que se encuentra en el Tecnológico de Tijuana. Ahí, este, el laboratorio del TRIGLAB es a cargo del doctor Leonardo Trujillo, que es un investigador líder en esta área de la programación genética y con el cual hemos colaborado. Pues, la verdad es que, este, sea, pues, es importante acercarnos, no sé, a estos investigadores, aprender y, pues, expandir todavía más este uso de, este método, ¿no?, o este paradigma también del cómputo evolutivo. Entonces, hay otras comunidades ahí en el CIMAT, en CIMBESTAP, pero esta del Tecnológico de Tijuana, que es con la que estamos trabajando, está muy fuerte aquí en México y creo que va a ir creciendo eso, ¿no? Entonces, hay muchos resultados muy, muy interesantes que se están obteniendo. Y, bueno, no sé si alcancé a terminar en tiempo. En parte, esto sería todo y, este, me agradezco mucho tu atención y quedo a la disposición de preguntas. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.